Esto viene desde que empezó la pandemia, mi papá ya hace tres años que está en una residencia en Realicó y bueno, nosotros con mi mamá íbamos a visitarlo día por medio. El día que empieza la pandemia, bueno, ya no pudimos viajar más, no pudimos ir más, él está en Realicó y bueno, tratamos de hacer todos los permisos que se necesitaban en el transcurso de estos nueve meses y medio y bueno, realmente eran imposibles, no nos dejaban pasar. También otro de los impedimentos que teníamos, o sea, impedimento para mi mamá, que es una persona grande, era verlo a través de un vidrio, ¿no es cierto? Mi papá tiene un Alzheimer que está súper avanzado, que él ya no conoce y necesitaba el contacto físico. Entonces, bueno, fue una lucha, te vuelvo a insistir, de nueve meses y medio, mi mamá depresiva, obviamente. Son 63 años juntos. Un montón. Y vos imagínate para ello, una mujer grande, de un momento para el otro, bueno, tuvo que tomar la decisión de ponerlo en ese lugar porque yo ya no lo podía cuidar más, porque su enfermedad avanzaba. Y bueno, y ayer, cuando empezó a salir el permiso social, sí que salió por las redes, que no ibas a tener problemas de pasar, de poder ingresar, mi hijo lo tramitó, fue en el acto, así que pudimos pasar. Mi mamá fue la que realmente pudo tener contacto con mi papá, ¿no? Porque la licor estuvo en fase 2 hasta hace poco. Y bueno, emocionante, imagínate, fueron 10 meses casi sin verse ese abrazo, ese beso, esos 63 años que estuvieron juntos, ¿no? Y separados 10 meses y ese abrazo que se dieron fue único, muy emocionante. Porque de verdad fue con mucho protocolo, ¿viste? Mi mamá tuvo que cambiarse, tuvo que esterilizarse antes de entrar, porque es lógico, son todas personas de riesgo. Ahí no solo está en riesgo mi papá, sino los demás abuelos. Sí, ¿cómo fue la reacción de tu papá a ver a tu mamá? Mira, nosotros sabíamos que mi papá ya casi no nos recuerda, son muy pocos sus recuerdos hacia nosotros. Pero bueno, en un momento le dijo, vieja, ¿viste? Y bueno, y mi mamá con su llanto, porque la emoción la desbordaba, ¿no? No sabíamos cómo iba a reaccionar ella también. Porque también después de 9 meses, 10 meses, el deterioro físico en una persona con Alzheimer se nota mucho. Así que, nada, fue hermoso, fue emocionante. Yo digo, la pandemia dejó muchas cosas horribles, ¿no? Y le dejó a mi mamá todos esos meses de tristeza, de angustia y de dolor. Pero ayer creo que pude ver a mi mamá feliz, ¿me entendés? Y creo que mi papá en el fondo de su corazón, su cabeza no lo recuerda, pero también estuvo plenamente feliz en ese momento. Como decís vos, ¿no? Momentos muy duros en estos meses separados, pero bueno, que por ahí en el día de ayer se resumen en un momento de alegría, que por chiquito que sea en cuanto al tiempo, quizás de alguna manera permite olvidar todo eso tan feo que pasaron, ¿no? Que es la desesperación por no poder verlo. Totalmente, totalmente. Y vos no sabés lo que puede pasar en el medio, ¿me entendés? Porque son personas grandes. Claro. Entonces no sabemos cómo podía reaccionar él o ella. Pero bueno, gracias a Dios se pudo dar el reencuentro. Mi mamá lo tomó con tranquilidad. Ya sabíamos, ¿no? Que ella ya sabe la reacción que puede tener mi papá de no conocerla o sí. Pero él tiene sus momentos de lucidez y la llama por su nombre. O le pregunta cosas puntuales. Pero bueno, yo creo que mi mamá pudo sentir ese amor que sintieron cuando mi mamá tenía 14 años. Pero bueno, fue muy emocionante, muy lindo. Y bueno, realmente te deja el corazón con alegría porque pudieron encontrarse. ¿Qué edad tiene tu papá y qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 77 años y mi papá tiene 82. 82. Una pareja de toda la vida. Toda la vida. Mi mamá tiene los 14 años que está con mi papá. Así que mira si no, pasaron muchas cosas juntos. Y bueno, es como te digo, te vuelvo a insistir. Separarse por tanto tiempo creo que fue muy duro para ambos. Aunque mi papá no lo recuerde. Pero yo creo que el corazón necesita la persona cercana, ¿no? Su esposa, su ser querido. Lo que siempre estuvieron juntitos los dos.